¡Suscríbete al canal! ¿Y cuántos años llevas trabajando en el esparto? Llevo ya casi unos 30 años ya. Empecé y era un hobby que tengo. Y no paro. No tengo otra cosa que hacer. ¿Es de aquí de Berja? No, de Alcolea. ¿De Alcolea? Alcolea. ¿Ahora mismo qué está haciendo? Ahora, esta de en principio es para hacer un cestillo. Pues, ahí tengo un cestillo chiquitillo. Un cestillo chiquitillo para cuidarlo a los coches. Chiquitillo, una cosa y así. Y es lo que vamos a hacer. Esta de en principio. Esto que hay que, hay que tener muchas horas. Mucho tiempo y echarle muchas horas. Para conseguir lo que uno quiera hacer. Esto es chiquitillo. Esto en una hora y media o por ahí me lo hago un cestillo chiquitillo. Bueno, pues estamos con uno de los artistas de este festival de arte y, bueno, Zapicaña. Manuel Anduja. ¿Tu nombre? Sí, en el mundo de las fotos me conocen por Zapicaña, sí. Bueno, cuéntanos un poco, háblanos un poco de tu obra. Bueno, pues resulta que el año pasado ya Berjarte me invitó a participar. Y, bueno, no tuve una cantidad de fotos preparadas lo suficientemente buenas. Y este año me empeñé en aportar algo en condiciones. Me he dedicado a venir durante seis o siete ocasiones a tomar fotos. Y me gustó mucho la composición de la plaza con la fuente, la iglesia, el ayuntamiento. Y decidí exprimirla. En distintos momentos, con tormenta, con un cielo más o menos bonito, cuando se enciende el oro azul, cuando se encienden las luces de la iglesia y la fuente. Y, bueno, este es el trabajo que a los virgitanos les ha gustado. Están muy bien. Eres un gran fotógrafo. Muchas gracias. Afición dentro de mí, de lo poco que entiendo de fotografía, está muy bien. Muy amable. Bueno, por lo menos para entretenerse uno. No se considera uno fotógrafo, más bien aficionado. Sí. Y bueno. Pero hay muchos aficionados como tú, que hacen trabajos muy, muy profesionales. Y para muestra, un botón. Pues muchas gracias. Así que aquí tenemos a Zapicaña, un gran artista. Felicidades. Bueno, pues seguimos. Y estamos con Monse Rodero. Monse, felicidades por tu obra. Muchas gracias. Muy, muy bonita y muy bien trabajada. Bueno, cuéntanos quién mejor para contarnos tu obra que la propia. Pues, Berja, sinceramente, no la había visitado. No la conocía. Entonces, gracias a Virgarte, decidimos hacer esta exposición. Me informé de Berja, de lo que tenía, de su patrimonio, y que resaltaba las fuentes. Decidimos entonces hacer, con un compañero, una, dimos una vuelta por el pueblo, pasamos por él. Realizamos las fotografías de... Se te cae la cara. Realizamos las fotografías de las fuentes. Y, bueno, aquí tengo una pequeña representación de las que hice, pero me hicimos fotos, hice fotos de todas y cada una de las fuentes que tiene el pueblo. Y el molino, pues, como nos aconsejaron visitar la oficina de turismo, que la tienen dentro ahora mismo de una casa palaciega, pues también visitamos lo que es la casa palaciega, un espectáculo de casa. La tienen muy, muy bien decorada, realmente reflejando lo que es la casa palaciega en su momento. Esta fotografía del molino es una composición, por ejemplo, de hecho, fotografías, una panorámica, igual que esta de la iglesia, la iglesia de Asunción, también estas... me parece que en este caso son diez fotografías. Y, pues, me gustó muchísimo el pueblo de Berja. Los habitantes, la verdad, es que muy amigables, muy... me sentí confortable. El patrimonio que tiene es muy bonito. Lo bonito de todo, además, es que el ayuntamiento lo está manteniendo bien. Entonces, eso da mucho que decir a favor del ayuntamiento, porque da gusto saber que está cuidando su patrimonio y que vela porque se pueda mantener y que en generaciones venideras puedan visualizar esto tan bonito que ha pasado por aquí. Berja tiene un arcarde que se lo merece y, bueno, esperemos que siga apoyando el arte como lo está haciendo. Es importante, es importante. Fernanda, pues, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias.